Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de los pelos en casa. Estamos en la sección de probando productos de supermercado y hoy traemos una super mega novedad. Acondicionador bifásico de Lidl. ¿Por qué decimos novedad? Porque yo fui a Lidl, observé los productos y ponía nuevo. Además que no lo he visto antes, ¿vale? Lo vi justo cuando estuve mirando a ver si habían escuchado mis plegarias que escribí en correo para ver si traían el spray para las ondas surferas. Y lo escucharon porque estaba ahí, que os avisé. Os lo dije. Es una maravilla, ¿eh? Así que por favor probadlo, probadlo que seguro que no os arrepentiréis. Bien, os comento, es un producto bifásico como bien he dicho porque su composición se trata de varios productos que hay que mezclar, pero mezclar energéticamente, ¿ok? Hay que mezclarlo, cuando habla de bifase es eso, que hay que mezclar hasta que su fórmula, ¿vale? Toda la fórmula se mezcle por completo. Bien, pues este acondicionador es reparador, pone que repara y protege y tiene muchas cositas interesantes. Yo lo leí y la verdad que es de recargar, Lidl no tiene muchos productos donde escoger para el cabello, pero lo poco que he probado, la verdad es que merece la pena. Bueno, yo estoy flipando un poco, hablando así, flipando, la calidad que pueden llegar a tener los productos económicos, ¿no? ¿Vale? Porque siempre lo digo, quien me conoce ya lo sabe, yo utilizo productos profesionales, sí que es verdad que son profesionales y claro, en el precio se nota, pero en la calidad también, no hay que olvidarlo. Bueno, pero la verdad que, oye, para casa, para diario, para sacar de nuestro apurillo, la verdad es que va muy bien. No me enrollo más. Lleva 400 ml, su precio de salida es de 2,39. Digo de salida porque luego ya cuando comprueban que a la gente le gusta y quiere seguir comprándolo, evidentemente lo sube un poquito más. Normalmente ponen un precio de promoción, digamos, ¿vale? Bien, lleva queratina, lleva agentes reparadores, extracto de caviar, proteína de seda, extracto de ámbar y arginina. Para cabello seco y dañado, de ahí que diga reparador. Si tu cabello no es seco y dañado, pero te apetece llevarlo suavito, ¿vale? O no darle peso porque es finito, pues también es recomendable utilizarlo acondicionadores bifásicos para eso. Yo personalmente utilizo el de Red Blanc y va muy bien. Por eso es bifase, pero no da peso al cabello, que es lo que nos interesa. No dar mucha hidratación a la vez. Evitamos el peso y que se nos quede chafado del cabello en el cuero cabelludo. ¿Qué más? Cosas importantes. Fórmulas y microplásticos. Cuidamos el planeta. Son datos que aquí lo pone y además aquí lo pone, que es nuevo, ¿vale? Ya lo dicen en esto. Y os voy a leer un poquito. Acondicionador bifásico especialmente indicado para reparar e hidratar el cabello. Contiene queratina, extracto de caviar, rotina de seda, extracto de ámbar, arginina y un complejo de activos hidratantes que junta su contenido de agentes de acondicionadores. Facilitan el peinado y proporcionan brillo y suavidad al cabello. Ojo, contiene filtro UV. Yo creo que casi todos los productos de tratamiento y demás, como la mascarilla que probamos, tiene filtro UV. O sea, es una maravilla para echarlo a la mochila de la playa o la piscina y vaporizar. Bueno, mezclar y vaporizar. No olvidemos mezclar porque si no mezclamos los agentes no conseguimos los resultados que queremos. Modo de uso. Agitar hasta mezclar las dos fases antes de usar y aplicar sobre el cabello lavado y secado con una toalla. De medios apuntan. No aclarar. Recordad que es un acondicionador sin aclarado. ¿Vale? Luego secar y peinar como de costumbre. Luego vienen las advertencias que como siempre evitar el contacto con los ojos, con la ropa, con las mucosas. Mantener fuera del alcance de los niños. Bueno, mantener el lugar fresco y seco, etcétera, etcétera. Está hecho en Valencia, su fabricante. Y bueno, la verdad es que me hacía ilusión porque, oye, la verdad es que los productos que he probado, como he dicho antes, de Lidl, me han dado personalmente buenos resultados y pienso que a la mayoría de vosotros también os lo puede dar. Porque mi cabello es fino, es muy tratado quínicamente, con tintes, mechas, secador, plancha. O sea, sí que es cierto que me lo cuido mucho. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Tiene un anillo de seguridad que tenemos que abrir. No sé si lo veis. Tenemos que darle la vueltecita porque si apretamos el anillo está a nuestra derecha, no sale. Lo apretamos hacia la izquierda para que salga. Voy a mezclarlo bien. Y voy a oler, a ver qué aroma tiene. Es suave. Es un olor muy suave. Pero bueno, ¿eh? Bueno, podéis ver el brillo que queda en mis manos. Es cuestión de los aceites que contienen. O sea, que esto quiere decir que en el cabello no va a aportar ese brillito. Es como cuando nos ponemos serum, pero es más superficial porque esto lo aplicamos y lo absorbe. El serum normalmente queda más superficial, más capeado, más... No tan penetrado en las cutículas y demás. Aunque pone que es para cabello recién lavado y aplicar y demás, en cabello seco también lo podemos poner. Si por ejemplo tu cabello es rizado, este y cualquier otro, ¿eh? Que yo siempre doy consejos y demás. Este y cualquier otro, tenemos el cabello igual. Yo ahora mismo me lavo la cabeza, me lo aplico, tal, tal, tal. Y mañana por la mañana os quiero refrescar para volver a cepillar. O mi cabello es rizado y quiero moldearlo un poquito porque se me ha electricizado, me ha causado un poco de frío. Lo aplicamos y moldeamos, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Voy a lavarme el cabello, lo vamos a aplicar a ver qué resultado nos queda. Antes, decir que hay que aplicarlo poquito a poco, ¿vale? No nos sirve lavarnos el cabello, hacernos así, cepillarnos y ya está. Siempre digo que hay que separar, hacer las particiones, aplicar poquito a poco para que penetre desde la zona baja hacia arriba. Hoy es que tengo el cabello recogido porque hace un calor horroroso. Hay que aplicarlo desde abajo hacia arriba y entonces cepillar. Y ya pues lo sacamos como de costumbre, ¿vale? Venga, vamos al lío. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Gracias por ver el video. 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 Está cayendo una que estaba horroroso. Ni el aire ni el ventilador, da igual, da igual. Es más, el otro día en la fábrica de la Comedia vi que no sabían dónde estaba Murcia. Pues digo que existe y está cayendo fuego. Es horroroso. Estamos en la última semana de julio, hay que recalcar. Está claro que hace mucha calor en toda España y en muchos rincones del mundo, pero la humedad que hay aquí es espantosa. Bueno, ya me he secado el cabello. Como podéis ver, he estado difuminando el producto después de mezclarlo y demás. Noto, noto el cabello suave, pero noto que le falta algo. Igual me tengo que aplicar un poquito más, ¿vale? Yo a veces lo comento, otras veces no, pero en el mismo perfil del canal y demás tenemos los de La Pelu en Casa, que ahí voy comentando la experiencia conforme va pasando los días o las semanas, dependiendo del tratamiento. Un tratamiento no podemos decir, uy, qué maravilla, qué tal. Me puede parecer eso en primera instancia. Puedo recomendar, pero luego, ¿vale? Igual que ahora digo, parece que falta y demás. La verdad es que me daba buena palpitación este producto. Pero claro, después de, como ya sabéis, yo utilizo el de Revlon, el 10 beneficios, el Uni One, que es una maravilla. Sí que es una mascarilla sin aclarado, no es un acondicionador. Comparando los lugares del Revlon, pues lo mismo. No sé, quizá aplicando un poquito más, puede ser que me dé lo que me falta. Recalco, mi cabello es tratado, aunque sea fino, lo que nos interesa es que no nos dé peso. Pero bueno, a ver si lo probáis y me contáis un poquito cómo es vuestro tipo de cabello, porque eso ayuda a otras chicas y chicos de la comunidad a saber si se animan a probarlo o no. ¿Vale? Bueno, os iré contando poquito a poco. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y de la demostración. Y quiero saber un poquito más sobre el tema, por favor. ¡Hasta el próximo vídeo!